Cambios cósmicos en octubre. El 3 y 4 de octubre serán días que pueden cambiar la vida de Aries. El astrólogo Abiy Yanand, cuyas predicciones han demostrado ser precisas una y otra vez, afirma que estas fechas anuncian poderosos cambios cósmicos capaces de transformar completamente el destino de cada representante del signo Aries. Y si hasta ahora has dudado de que el universo puede influir en tu vida, es hora de deshacerte de esas dudas. Las estrellas están listas para darte la oportunidad que has estado esperando durante tanto tiempo. Muchos ignoran la astrología, considerándola una ciencia abstracta, pero la realidad es que las energías estelares nos afectan a todos a diario. No es la primera vez que te das cuenta de que los eventos toman un giro favorable o desfavorable, dependiendo de la influencia de los planetas. En estos dos días, la energía trabajará para ti como nunca antes. Si deseas controlar tu destino y dirigir tu vida en la dirección correcta, estas fechas no se pueden ignorar. ¿Por qué es importante conocer los próximos cambios con anticipación? La preparación es la clave del éxito. Las fuerzas cósmicas estarán enfocadas en ti, y si no aprovechas esta oportunidad, corres el riesgo de quedarte en el mismo nivel sin avanzar. Has recorrido tu camino durante bastante tiempo, enfrentándote a obstáculos y dificultades, y ahora es el momento de deshacerte de esas limitaciones. Aries, esta es tu oportunidad. Tu valentía y determinación, reforzadas por el apoyo cósmico, pueden llevarte a resultados increíbles. Así que el 3 y 4 de octubre no son solo días en el calendario. Son momentos en los que el cosmos te proporcionará las herramientas para la transformación. El universo está listo para apoyar tus iniciativas, pero todo depende de cómo aproveches esta oportunidad. No dejes pasar la ocasión de cambiar tu destino. Tu energía y determinación, respaldadas por el apoyo estelar, harán de estos días un punto de inflexión en tu vida. Si estás listo para aceptar todas las bendiciones que el destino te ha preparado, según la profecía del conocido astrólogo indio Avigya Anand, deja en los comentarios, gracias y acepto. Que tu futuro esté lleno de prosperidad y éxito. 3 de octubre, conciencia y despertar. El 3 de octubre es el día en que Aries puede experimentar una claridad repentina y una comprensión profunda de la verdadera situación. Avigya Anand asegura que en este día, el cosmos te ofrecerá una oportunidad única para ver tu vida desde una nueva perspectiva. Tal vez durante mucho tiempo no has notado lo obvio o has estado bajo la influencia de ilusiones que te impedían actuar. Sin embargo, el 3 de octubre tus ojos se abrirán a los verdaderos problemas y oportunidades ocultas que antes estaban fuera de tu alcance. Este día está diseñado para que comiences a actuar con base en estas nuevas comprensiones. No debes esperar a que todo cambie por sí solo, los cambios requieren tu participación. ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones importantes esperando que todo se solucione por sí solo? Ahora es el momento, pero solo si estás dispuesto a tomar la iniciativa. Las estrellas favorecen a aquellos que no tienen miedo de asumir la responsabilidad de su futuro. Sin embargo, ten cuidado, la conciencia y el despertar no siempre llegan de manera cómoda. Tendrás que enfrentar la dura verdad sobre esos aspectos de tu vida que has ignorado durante mucho tiempo. ¿Pero no es mejor ver las cosas como realmente son que seguir vagando en la oscuridad? Esta es tu oportunidad para limpiar tu percepción y deshacerte de lo que te impedía avanzar. Aries, conocido por su espíritu combativo, debe aprovechar este día para despejar el camino hacia el éxito. No dejes pasar las oportunidades que te brinda este día. El universo dirige su luz hacia tus problemas actuales, iluminando la solución que durante mucho tiempo estuvo oculta a tus ojos. Es importante actuar de inmediato, ya que la energía de la conciencia no llega todos los días. El 3 de octubre es el momento en que finalmente obtendrás las respuestas que necesitas. Este día será el comienzo de tu camino hacia el éxito y la prosperidad si no tienes miedo de aceptar la verdad y aprovecharla. Influencia cósmica en Aries. El 3 de octubre es el día en que la influencia planetaria sobre Aries alcanzará su punto máximo. La energía cósmica en este día estará de tu lado, creando condiciones para la máxima determinación y valentía. El astrólogo Avi Yannan destaca que estos momentos son extremadamente raros, y ahora es cuando debes aprovechar este regalo del universo. Aries, si has dudado o pospuesto decisiones importantes durante mucho tiempo, el 3 de octubre será el día en que las estrellas te empujarán a actuar. La energía de los planetas en este día se centrará en activar tus puntos fuertes, valentía, perseverancia y liderazgo. Este es el momento en el que puedes brillar con todo tu esplendor. Los Aries siempre se han distinguido por su capacidad de actuar con determinación y confianza, y en este día esas cualidades serán tu principal ventaja. Si has estado planeando algo importante pero no encontrabas el momento adecuado, el 3 de octubre será el día en que el universo abrirá todas las puertas para ti. Avi Yannan afirma que la influencia cósmica en este día creará condiciones para oportunidades únicas. Los proyectos que parecían inalcanzables pueden volverse sorprendentemente accesibles. Tu tarea no es solo ver estas oportunidades, sino también estar listo para aprovecharlas. Los planetas están alineados a tu favor, y si no tomas la iniciativa ahora, podrías perder una rara oportunidad. Este es el momento en que la determinación y la rapidez de tus acciones serán la clave del éxito. Las estrellas no te piden que actúes de manera imprudente. Por el contrario, la energía cósmica te ayudará a encontrar un equilibrio entre la determinación y la conciencia. Aries, siempre recuerda, este día está hecho para ti, y de cómo lo aproveches dependerá tu futuro. La influencia planetaria no durará mucho, así que el tiempo es limitado. Ibas a este momento para finalmente comenzar esos cambios que han estado en espera en tu vida, y el universo recompensará tu valentía y determinación. Eventos importantes del día. El 3 de octubre no es solo un día de energía cósmica, sino también un momento en el que los eventos a tu alrededor comenzarán a desarrollarse de maneras que no podías imaginar. A Villa Anand predice con confianza que este día traerá cambios significativos a Aries, cambios que pueden alterar fundamentalmente el rumbo de tu vida. Encuentros, ofertas o situaciones inesperadas, todo esto puede ser el impulso que te dirija hacia un nuevo y más exitoso camino. Y si no estás preparado para estos cambios, podrías perder la oportunidad que el universo solo te da una vez. Muchas personas ignoran los eventos importantes, considerando los simples coincidencias. Pero ten la seguridad de que el 3 de octubre no habrá coincidencias. Todo lo que ocurra en este día estará predestinado por las estrellas. Si te encuentras con una oferta inesperada o un encuentro, no te apresures a descartarlo como algo insignificante. Detrás de cada evento se esconde una oportunidad esperando a ser descubierta. Aries, conocido por su rápida toma de decisiones, debe estar especialmente atento a los detalles de este día. Este día también traerá revelaciones importantes en tu vida profesional. Es posible que conozcas a alguien que te ofrezca una colaboración comercial o escuches una idea que lleve a un avance en tu carrera. Es importante entender que estos eventos no son casuales y que su importancia se hará evidente solo cuando mires hacia atrás y veas cómo afectaron tu éxito. Avigya Anand subraya que el 3 de octubre es un momento para aquellos que están listos para actuar y crecer. No olvides que los eventos importantes no siempre ocurren de manera obvia. Pueden ser tanto grandes acontecimientos como pequeñas situaciones que, a primera vista, parecen insignificantes. Pero el universo trabaja a través de todos estos momentos, guiándote hacia un éxito mayor. Aries, prepárate para que el 3 de octubre abra muchas puertas para ti, pero depende de ti decidir si entras o no. Opta por la acción y la confianza, y todos los eventos de este día trabajarán a tu favor. 4 de octubre, el comienzo de una nueva etapa. El 4 de octubre es el día en que Aries no solo tendrá que darse cuenta de las oportunidades, sino también dar un paso decisivo hacia adelante. El astrólogo Avigya Anand enfatiza que este día será el punto de partida de una nueva etapa en tu vida. Todo lo que se había planeado anteriormente finalmente comenzará a materializarse. La energía cósmica acumulada en los días anteriores se concentrará en ayudarte a comenzar el camino hacia el éxito y la prosperidad. Este día no solo simboliza el comienzo, es tu oportunidad para marcar el rumbo correcto para el futuro. ¿Por qué es tan importante el 4 de octubre? Este es un día de acción, cuando las fuerzas universales requieren de ti determinación y actividad. Toda la energía que se ha estado acumulando y empujándote hacia el cambio ahora está lista para dar resultados, pero solo si no esperas. Aries, te caracterizas por tu valentía y deseo de ser líder, úsalo al máximo. Cualquier proyecto que hayas pospuesto durante mucho tiempo debe comenzar ahora mismo. No dejes que este día pase de largo, de lo contrario perderás una oportunidad única para cambiar tu vida. Avigya Anand advierte que si no comienzas a actuar el 4 de octubre, corres el riesgo de quedarte en el mismo lugar durante mucho tiempo. Este no es un día para dudar o para la inacción. Incluso el paso más pequeño en la dirección correcta puede desencadenar una cadena de eventos que lleven a resultados grandiosos. El universo está listo para apoyarte, pero solo si tomas la iniciativa. No tengas miedo de arriesgar y probar algo nuevo, eso es lo que te llevará al éxito. Este día será un símbolo de un nuevo capítulo. Es el momento perfecto para revisar tus metas, trazar un plan de acción y comenzar con confianza a avanzar. Aries, si has estado buscando el momento para hacer cambios, este día está hecho para ti. Aprovecha al máximo este día para sentar las bases de futuras victorias. El universo solo apoya a aquellos que están listos para actuar con valentía y decisión. Hoy es tu día, y puedes hacerlo el comienzo de una nueva historia de éxito. Confianza en la intuición. El 4 de octubre será un día en que la intuición de Aries tomará la delantera y se convertirá en tu principal guía. El astrólogo Abiy Yanand destaca que en este día la lógica puede fallar, pero la intuición, por el contrario, te llevará a las decisiones correctas. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones en las que tu voz interior te dijo cómo actuar, pero la ignoraste? Este es un día en el que no puedes permitirte no escuchar a tu instinto. Te guiará hacia el éxito si se lo permites. La intuición de Aries será increíblemente aguda, y esos pensamientos que antes parecían aleatorios resultarán ser predicciones precisas de eventos futuros. No confíes sólo en los hechos y el análisis, porque en este día el universo te habla a través de sensaciones y presentimientos internos. Los eventos que ocurren a tu alrededor pueden ser confusos, pero tu subconsciente ya conoce la respuesta correcta. Sólo necesitas confiar en este proceso. El 4 de octubre es un día en que tu intuición no sólo es importante, sino que será tu principal arma en la lucha por el éxito. A Villa Anand subraya que la intuición no sólo te ayudará a tomar decisiones, sino también a reconocer a las personas. Es posible que haya personas a tu alrededor que escondan sus verdaderas intenciones. Pero en este día, serás capaz de ver claramente en quién puedes confiar y a quién debes evitar. Tu intuición en este día no es sólo una habilidad para predecir, sino un verdadero filtro que te ayudará a evitar errores y elegir a los aliados correctos. Aries, confía en tus sensaciones, ellas te guiarán hacia las conclusiones correctas. Este día te llama a seguir no la lógica, sino tus sentimientos. No tengas miedo de ir hacia donde te lleva tu instinto, incluso si parece irracional. Recuerda, la intuición es la voz del universo, y el 4 de octubre hablará contigo más fuerte que nunca. Esta es tu oportunidad para usar tu sensibilidad natural para sortear obstáculos y aprovechar oportunidades. Aries, confía en ti mismo y en tu voz interior, y verás cómo rápida y fácilmente los eventos comienzan a desarrollarse a tu favor. Resolviendo problemas antiguos. El 4 de octubre, Aries finalmente podrá resolver esos problemas que durante mucho tiempo han estado arrastrándose y obstaculizando su avance. El astrólogo Avigyananda asegura que la energía cósmica de este día creará las condiciones ideales para cerrar todos los asuntos pendientes y deshacerse de los obstáculos que han estado frenando tu éxito. Has estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora el universo te ofrece la oportunidad. Si estás listo para el cambio, este día será tu aliado en liberarte de la carga del pasado. A menudo posponemos la resolución de problemas complejos por miedo a las consecuencias o con la esperanza de que se resuelvan por sí solos. Pero Aries, en este día sentirás un impulso de fuerza y confianza que te ayudará a enfrentar con facilidad lo que antes parecía imposible. Avigyananda enfatiza que el 4 de octubre es un día para acciones decisivas, y si no aprovechas este momento, los problemas pueden persistir durante muchos meses más. Ahora es el momento de actuar rápidamente y de manera eficiente. Es importante comprender que no solo tendrás la oportunidad de resolver problemas, sino también la herramienta para hacerlo. El cosmos está alineado contigo, lo que significa que podrás ver caminos de solución que antes estaban ocultos. Todo lo que necesitas es determinación y disposición para deshacerte de lo que ya no te sirve. Aries siempre se ha destacado por su fuerza y valentía, y este día es el momento ideal para mostrar estas cualidades, resolviendo los problemas de una vez por todas. No dejes pasar esta oportunidad única. El universo estará trabajando a tu favor si tú mismo tomas la iniciativa. Resolver problemas antiguos no solo traerá alivio, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento y desarrollo. Este día puede ser un punto de inflexión cuando te liberes de las limitaciones del pasado y avances con nuevas fuerzas. Desarrollando tu potencial personal. El 4 de octubre, Aries recibirá una oportunidad única para desarrollar su potencial personal al máximo. El astrólogo Avigyanand subraya que este día traerá una energía cósmica dirigida a potenciar tus cualidades naturales, valentía, determinación y confianza en ti mismo. Todo lo que hasta ahora parecía inalcanzable se volverá posible si te permites desplegar tu verdadero potencial. Tu fuerza interior, que tal vez has estado conteniendo durante mucho tiempo, está lista para salir a la luz y traer resultados que ni siquiera había soñado. ¿Cuántas veces has postergado mostrar tus ambiciones, pensando que el momento aún no había llegado? Pero el 4 de octubre es el día en que todos los obstáculos serán eliminados y el universo literalmente te exige que te muestres. Aries, tu naturaleza siempre busca liderazgo y logros, y este día es tu oportunidad para llevar tu vida a un nuevo nivel. No temas ser valiente y activo, en este día tu energía estará en su punto máximo, y todo lo que comiences estará destinado al éxito. No sólo puedes desarrollar tu potencial, tienes que hacerlo. Avigyanand enfatiza que este día también será un momento para la autorrealización y la confianza en uno mismo. Tu fuerza interior, que antes estaba en las sombras o no se utilizaba completamente, finalmente tendrá la oportunidad de manifestarse. Este es el momento ideal para demostrar tus cualidades de liderazgo en el trabajo, en los negocios o en la vida personal. Los Aries siempre buscan ser los primeros, y en este día tendrás todas las oportunidades para triunfar. No subestimes el poder de este día. Si estás listo para desarrollar tu potencial, el 4 de octubre será el punto de partida de grandes logros. El universo apoyará tus iniciativas si tú mismo estás listo para actuar con determinación y valentía. Este día está hecho para que muestres al mundo de lo que realmente eres capaz. No dejes pasar esta oportunidad, Aries, y el 4 de octubre se convertirá en el día en que no sólo desarrolles tu potencial, sino también sientes las bases para tu éxito futuro. El simbolismo de un nuevo comienzo. El 4 de octubre no es sólo una fecha, es el símbolo de una nueva etapa en la vida de cada Aries. El astrólogo Avigyanand afirma que en este día la energía cósmica se alinea de tal manera que literalmente te encuentras al borde de un cambio. Este no es sólo una oportunidad, es un llamado del universo a empezar de nuevo, a dejar atrás los errores pasados y avanzar con nueva fuerza. Aries, este día es tu oportunidad para pasar la página y abrir un nuevo capítulo lleno de éxito y prosperidad. ¿Por qué este día es tan importante? Los planetas no sólo se alinean en una posición armoniosa, sino que literalmente crean las condiciones para tu renacimiento personal. Este es un momento raro en el que el pasado ya no te retiene, y ante ti se abren infinitas posibilidades de crecimiento. Aries, si durante mucho tiempo has sentido que estabas estancado o que el peso de los errores pasados te retenía, el 4 de octubre será el momento en que podrás soltar todos esos miedos y limitaciones. Avigyanand destaca que este día no sólo simboliza un nuevo comienzo, sino que también representa una oportunidad para empezar de nuevo desde cero. Piensa, ¿con qué frecuencia tienes la oportunidad de dejar atrás lo que ya no te sirve y renovar completamente tus metas, prioridades y planes? El universo te ofrece este día para que des el primer paso hacia una vida nueva y mejor. Es como una actualización de tu sistema, los viejos programas ya no son necesarios, y ahora es el momento de instalar los nuevos, más potentes y productivos. Aries, no temas al simbolismo de este día. Este es el momento en que puedes reiniciar tu vida y comenzar a avanzar hacia nuevas alturas. Todo lo que te ha estado reteniendo en el pasado debe quedarse allí. Ahora es el momento de nuevos logros, nuevas metas y nueva energía. Ibas a este día para redefinir tu camino y avanzar con confianza. Tu nuevo comienzo ya está aquí, y sólo depende de ti que tan lejos te llevará. Conclusión, es tiempo de cambios. Aries, el 3 y 4 de octubre son esos días en los que tendrás que tomar decisiones trascendentales. El astrólogo Avigyanand está seguro de que precisamente estos dos días abrirán oportunidades sin precedentes para ti. Este no es un momento para dudar, sino para actuar, cuando toda la energía cósmica está dirigida a apoyar tus iniciativas. Todo lo que necesitas es confiar en las estrellas y usar tu fuerza natural para alcanzar nuevas alturas. Los cambios no son sólo una palabra, son tu poder, tu camino hacia el éxito. El universo ya te ha proporcionado las herramientas y ha creado las condiciones perfectas para el crecimiento. Sientes esta energía, te llena de determinación y confianza. Es hora de actuar, sin mirar atrás. Aquellos que estén dispuestos a aceptar los desafíos y aprovechar las oportunidades ofrecidas serán los que salgan victoriosos. Aries, estos dos días marcan el inicio de una nueva etapa en tu vida. Tu potencial personal, energía y fuerza de carácter te permitirán superar cualquier obstáculo si decides dar pasos activos. No dejes pasar la oportunidad de mejorar tu vida, los cambios ya están en la puerta, y sólo depende de ti cómo los utilices. Todo está en tus manos. Así que ha llegado el momento de actuar. El cosmos está de tu lado, y sólo tú decides cuán lejos estás dispuesto a llegar. Acepta este desafío con orgullo y valentía, y el 3 y 4 de octubre serán los días en los que no sólo cambiarás tu vida, sino que también sentarás las bases para futuras victorias.